¿Qué pasa cuando hay una adicción y además se está combatiendo contra otros trastornos psiquiátricos? A esto se le conoce como patología dual, la presencia de la adicción con otra enfermedad, por ejemplo, ansiedad, depresión, esquizofrenia, psicosis o trastornos de la personalidad. Quédate porque es muy importante que sepas que el 99% de los pacientes que son adictos tienen una patología dual. ¡Vamos para allá! Bueno, déjame decirte que es súper común que una persona que tiene una adicción también tenga una enfermedad asociada. La gran mayoría de las personas tienen depresión. Una persona que tiene depresión genera un círculo vicioso a través de la cual hace que tenga conductas negativas, desadaptativas y esta depresión hace que el paciente con adicciones en vez de irse a correr, leer, buscar ayuda psicológica o hacer cosas que puedan mejorar su vida, mejor se refugia en el alcohol. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen algún trastorno de la personalidad que tienden a refugiarse mucho en el consumo de sustancias. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad o el trastorno desafiante son personas que generalmente tienden a recurrir al consumo de sustancias como la cocaína, el alcohol, etc. Entonces es muy importante para nosotros los médicos y también los psicólogos poder detectar este tipo de patrones que pueden tener los pacientes para poder dar un tratamiento más integral y de ser necesario referir con el médico psiquiatra. La gran mayoría de los hombres acompañan el alcoholismo con la depresión y las mujeres el alcoholismo o cualquier trastorno por uso de sustancias con la ansiedad. Por supuesto, esto no es regla, pero en la gran mayoría de los casos es así. Por esa razón es importante que a la par de que se está tratando una adicción también se esté tratando este tipo de problemas. Por supuesto, para poder dar una mejor solución es importante que las personas que tienen una adicción y tienen que diagnosticar alguna otra enfermedad como la depresión, que mejoren su calidad de vida. Por ejemplo, haciendo ejercicio para liberar más dopamina para que puedan los pacientes sentirse bien de manera natural. También es importante que este tipo de pacientes vayan con el psicólogo para poder hacer un trabajo terapéutico y poder mejorar las condiciones que tienen ellos de respuesta ante el estrés que los pueden llevar a tener un episodio de ansiedad o depresión y a su vez esto como una cadenita llegar a el consumo de sustancias. Ahora, vamos a hablar de una gran complicación que se puede dar. Por ejemplo, el consumo de cannabis va a hacer que este tipo de pacientes que tengan una tendencia ya sea genética o no la presenten, pues puedan desarrollar psicosis o esquizofrenia. Entonces, el cannabis puede ayudar a fomentarse una involución en la personalidad y en la conducta de los pacientes. Por lo tanto, los pacientes que están sufriendo este tipo de patologías no van a tener una adecuada calidad de vida. Hay algunos pacientes que inclusive llegan a desuscribirse de la vida. Por esa razón, es muy importante hacer una evaluación completa por tu médico adictólogo y cuando se encuentra este tipo de padecimientos, referirlo inmediatamente con el psiquiatra para que pueda apoyarte y dar un mejor diagnóstico. Esa es la diferencia de que nosotros podamos detectar que el paciente tenga una patología dual y darle el tratamiento pertinente. Por esa razón, si tu familiar, que cuando está en estado de ebriedad o de intoxicación, empieza a hacer locuras, empieza a tener alucinaciones, empieza a escuchar ruidos, empieza inclusive a tener sensaciones táctiles de insectos. Entre otras cosas, quiero que sepas que probablemente se encuentra ante un ataque agudo de psicosis y está a un paso de desarrollar esquizofrenia. Así que no sé ni a cuál dirle, si es la adicción o la esquizofrenia, porque ambas son enfermedades psiquiátricas muy complicadas de atender. Ahora imagínate, juntas, pues bueno, no le va a ir muy bien a tu familiar. Entonces, conclusión, recuerda que todas las personas que sufren una adicción generalmente tienen una patología dual asociada, llámese ansiedad o depresión. Y que hay algunos pacientes que tienen más predisposición a desarrollar psicosis o esquizofrenia, también está presente, sobre todo si los pacientes tienen una historia familiar de que alguien en la familia presentó esquizofrenia o si estos pacientes consumen altas dosis de cannabis por mucho tiempo, también específicamente hablando de esta hierbita, pueden desarrollar psicosis. Así que hay que tener mucho cuidado porque ya teniendo esquizofrenia y adicciones es muy complicado, tanto para el propio paciente y familiares. Bueno amigos, esto es todo por esta ocasión. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Si te interesa alguna otra consulta conmigo, ya sea en el campo de la medicina regenerativa para enfermedades o las adicciones, me puedes encontrar aquí abajito. Estoy en la Ciudad de México y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Hasta luego.